¡Salt! 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 Mira laoure. La ¡Nas! Muy bien. ¡Salt! 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 Ya le encuesta. Ya tiene la iglesia. Vamos a pasar, dale. Listo, más para atrás. Listo, no. Listo, se miran en el topo. ¡Ay, los obreros! ¡Aquí, los obreros! ¡Aquí, los obreros! ¡Aquí, los obreros! ¡Muy bien! ¡Aquí, los obreros! ¡Más, los obreros! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Aquí, los obreros! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Uno, ok! ¡No, listo! ¡No, para atrás! ¡Gol!